Un segundo de silencio No, 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 no me lo puedo creer, tío ¿Qué coño? En punto me mató ¿Yur? No Aguanta, que lo tiene compañero Vale, muerto La mira está abierta, la de frente Está en la bomba esta ¿Dónde está bomba? Ahí, en la entrada derecha Cuidado, la mira Y ya está Qué sacada el rabo loco Señal que manda aquí Madre mía Dejadme salir No hay nadie detrás de ti Sí, estaba la mujer esa O alguien estaba atrás mío Mierda, el smoke estaba ahí justo En plan, salió volando justo El smoke está aquí, no sepa Seca en la montaña ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márcale, márcale Ahí, ahí En detrás del school Aquí, aquí Vale, es el último homo Aquí está el smoke, aquí está el smoke conmigo en escalera ¿Eh? Aquí Derecha o izquierda Derecha Se fue a pasillo, se fue a pasillo uno El smoke es un pasillo Vale, está aquí, está aquí Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, que me voy a quitar el pecho Ayúdame, ayúdame Vale, muerto Capkan ¿Quedo con los Capkans? No le he matado, eh Enjager Vale, enlésion atrás de bomba Droneo Y el Jager también, ahí están aquí los dos Enjager, enjul Enlésion tocado Enlésion aquí Está muerto, tipo Mata, que está enjul dejando en paz Gracias Granadita chico, mira esa mierda No tío, no se ve la cámara No, no, no se ve Si las granadas las coge Guamai Y antes que las explote Destruyes el dispositivo ¿La granada se cae o...? Ah, sí, sí Ya no duermo hoy No, yo ya no duermo hoy Ya no duermo hoy Incognito, ¿qué mierda es esta tío? ¿Qué es esta tío? ¿Qué haces? Pero vamos a ver ¿Qué pasó? Yo solo he dicho, he preguntado No, no, no preguntes estas cosas Pero vamos a ver, ¿tú crees que yo duerma? Hijo de puta, que rata macho Ustedes saben cuando el servidor sube de ping Es porque alguien en otra partida Había roto Ha llegado rotundo estos en el aire Tío Le va a hacer un cargador entero, así que Tampoco te rayes Y dijo, no, bueno, salgo No, tendría cámara No, lo peor es que ni siquiera me dio chance a traccionar Porque disparó ocho Y cuando me disparó esas ocho La novena me la pegó en una cara Pero yo solo escuché las ocho, yo solo escuché la novena Todo lo que escuché Ah bueno, y eso no puedes echar En toda la pared, al frente, un poquito más arriba Ahí, arriba, arriba, arriba Ahí ya te... Te cortó, te cortó Ahí ya te... Te cortó, te cortó A ver quién ni se ve, eh Buena idea, loco Buena idea Buena idea Buena idea Buena idea Buena idea Si hubiera jugado al juego, me preocuparía Tío, te lo juro, me aburres, eh Ah, que... Ah, que no es un... Me aburres nada Me están detectando Que si no No te veo Quedan 15 segundos Vamos, vamos Me aburre jugada, vamos, es un momento No, me están detectando Desde ahí creo que le puedes pegar Desde ahí le puedes pegar al de arriba No te veo No te veo No te veo No te veo Escóndete 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 O sea, es que casi era un ice, eh Básicamente, tío Si tengo que matar a todos para ganar Entonces se come un spawnkill Y... Esta partida no es la nuestra No, esta es la grama Y el Fabián Este de mierda Es un cagado Con razón dijiste El Fabián Y... pero porque le es Fabián Chaval Todo tiene sentido Todo tiene sentido Tengo miedo que me abran atrás, tío Tiles detectados Ojalá no me haya visto este hombre Otro para abajo No hay nadie en la otra bomba, eh No, 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 no me caigo Me caigo, me caigo, me caigo Me ha cargado IQ Abro un agujero para que pase Te abro un agujero para que pase ¡Hostia! ¡Has cagado, eh! Sí, demasiado Calla, calla, calla Dronea.inco Ghost... ¿Cuál pide este aquí abajo? ¿Tenéis cámaras? ¡Aguante! ¡Bacabra! ¡Aguante! Dronea Habitación otra vez Pa' ver... Baños Podéis mirarme de Sunrise, par Veo, 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 aquí ¿Vamos aquí? Vale, no marquéis más, profa No lo veo Nada, está fuera de punta ¡Sana, tío! Está con los Vale, Ghost Vale, se ha ido pa' arriba Va pa' trampilla, fijo Vale, a su escalera principal Tengo aquí uno Tengo aquí uno ¡Tres! ¡Va a entrar! ¡Incognitus, eh! ¡Aguántalo! Son de... Tienes uno ahí a la derecha, a la derecha ¡Derecha, mancabra! Es que está el más mal que la droga Es que está el más mal que la droga, tío ¡Bueno, coño! Está el más mal que la droga ¿Te has visto todo lo que le das? Esa cámara está bien fuerte esa cámara, eh Esa Valkyrie... muy buena El Jägger está en principal, eh El Jägger está en principal, eh ¡Cambio de cargador! Sí que es en principal Bueno, este cabrón es bueno, eh ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! Madre mia, hubiese plantado y hubiese girado Bien, punto, eh Intenta salir y entra para la ventana, ¡Corre! ¿Que lo intenté? O que lo hagas ¡Vale! Destruye el Jägger Maldito, por si acaso te Quieras tirar una candela No me invitéis ahora, por favor Alanta, por favor Voy Vete, vete Tú intentaré el Jägger Te voy Vale, dos, van tres ya, van tres como velociraptos ¡Está desplantando! ¡Está desplantando! ¡Está desplantando! ¡Está desplantando! ¡Me salta en la cara y me dispara así! ¿Qué dices? ¡Creías que lo vio con el suelo! ¡Pero vio donde le está parado de nada! ¡Le vio la cara! ¡Qué duro! Estas son las primeras papas Que pruebo Que me gustan Que soy papas, eh Oh, ya, esas las compro a mi padre todo el rato A mi me sienta mal el... El bacon que le ponen Y no me las tomó No, no, no Que soy papas, no le puso papas No le puso... No le puso papas, no le puso... Eh... ¡No le puso tocino! No le puso... ¿Y vos qué haces? Buena, buena Lo hice bien, lo hice bien ¿Puedan abrir? Ya, pero bueno Buena, buena Mira lo que está haciendo esto No tiene... No tiene sedax, ¿verdad que no? No, no, no No tiene sedax, pero cuidado por la espalda Confirme A ver... ¿Claro? ¿Lo tienes atrás también? ¿Está rompiendo la boca? ¿Y este hombre que estaba haciendo? ¿Y queda? Buena Este hombre que lleva haciendo toda la ronda, pero yo pensaba que me estaba curiendo él, por eso no me estaba ni mirando por aquí Se fue a darle la vuelta a la llana Madre mía Tiene el lesión, ¿no? Sí, sí, me llevé tres lesión ahí Estoy por smaukear y ver qué lo que Smaukear y plantear ¿Qué? ¿Dale, dale? Pero te tienes que ir para toda una esquina, ¿eh? Porque si no te vas a reventar Saltan la mesa y dale, dale, corre, corre, corre ¡Qué plante! Todo lo que sea por ahí Claro, tienes que ser mantenido Todo lo que me dices, ¿eh? Capcan, atleta de vida Demon ¿Qué fue eso? Mira, 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 mira esta mierda, mira esta mierda, bro Sucio, sucio Atleta, atleta, atleta El Capcan no está nada de vida, ¿eh? Sucio, sucio, sucio Sucio, sucio, sucio Ah, qué buena, Demon Te quiero ¿Qué haces, Demon por el equipo? Por el equipo, por el equipo Qué buena, tío Notas, amen, notas Tío, pero de silencio Yo lo abierto atrás Yo lo abierto atrás Yo lo abierto, estoy con la cabeza Bueno Buena ¡Oh! ¡Qué buena! Me ha salvado el Eber, tío La que me ha salvado el Eber La que me ha salvado el Eber Y cabrón Sí, sí, lo he visto, lo he visto Era eso Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús on Oh, Jesús Ouh Oh 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 ¡Gracias!